Lléveme a mi casa, por favor, que me siento como un poco mareada ahora. Qué fácil fue. Otra más para el menú. Ábrame, por favor, déjeme entrar, que me vienen persiguiendo. Sí, sí, móntese, móntese, móntese. Móntese, móntese, amiga, ¿qué es lo que le pasa? Gracias, Dios, que lo encontré a usted. Sí. Hay unos saltadores que me venían persiguiendo. Suerte que me le pude escapar y encontrarlo a usted aquí. Ay, Dios mío, mira, tengo más un poco de agua para que se relaje, tranquila. Sí, gracias, qué amable. Sí. Dígame, ¿en qué puedo servirle? ¿Dónde la llevo? Yo estoy aquí para ayudarle. Cuando me da, fue un milagro de Dios que me mandó donde usted. Lléveme a mi casa, por favor, que me siento como un poco mareada ahora. Está bien, relájese, relájese, puede acostarse ahí, no hay problema. Tranquila. Qué fácil fue. Otra más para el menú. ¿Qué te pasa, mujer? ¿Te estás volviendo loca? Loca, ¿tú pensabas que ella me iba a beber tu sucia agua? Mírala ahí, ¿dónde la tienes? ¿Y quién te crees que eres para detenerme, mujer? Prepárate, que tú te vas a pasar el reto de tu vida preso. ¿Quién crees que tú eres? ¿Eres policía o algo? Ah, ¿tú eres policía o algo? Mira, oficial Genesis Guzmán para servirte. ¿Qué? Preso va a estar tú el reto de tu vida. Mentira. Quédate tranquilo. O sea, una mujer débil como tú no va a poder conmigo. Cállate o si no te rompo el bracito ese. Oficial Genesis Guzmán reportando un caso de un señor aquí, violador de mujeres. Vengan aquí al parque central, por favor. Necesito refuerzos. Te dije que no me iba a detener, ¿oíste? Ah, ¿no te voy a detener? No, no me vas a detener. ¡Estúpida! Cállate. Ya se acabaron tus días de violar mujeres indefensas. Ahí viene la patrulla. ¡Cállate, estúpida! ¡Cállate, estúpida! Gracias.